El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia. Su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las naciones, su justicia. Gracias.